hola a todos amigos vírgenes bienvenidos a las citas de timenetics de 2023 el año pasado os encantó así que aquí seguimos creyendo en el amor esperemos que lo disfrutéis y por si fuera poco tenemos a los chavales que van a estar reaccionando a todas y cada una en las citas como estábamos pero no sólo van a ser unas citas normales sino que vamos a tener una serie de dinámicas la primera de todas la primera de todas va a ser que uno de los dos tendrá un pincanillo y le vamos a llevar cositas al oído también tendremos un detector de mentiras que tendrán que poner la mano y si están mintiendo tendrán una descarga eléctrica también tenemos galletitas de la suerte recién traídas de china si las abren observarán que hay un mensaje escrito muy interesante también va a tener la opción de coger cuatro tarjetas con distintos colores rojo azul verde y amarillo y cada una de ellas tendrán una sorpresita una será tu contacto más famoso y tendrás que llamarle oye una cosa ibai estoy ahora mismo en la cita la otra será llamar a tu madre para que tenga una cita conmigo mentira para que pueda convencer a tu pareja de que es la indicada otra reaccionar a uno de tus primeros post en riguroso directo se envía más acabado y por otro lado la última tarjeta te da la opción la posibilidad de terminar la cita si pagas 50 pavos 50 euros además tendremos a marca una de las protagonistas de las citas anteriores experta en horóscopos que ayudará a las citas a tener una velada más amena además por si fuera poco tendrán esta amplia cama para que puedan disfrutar después de la cita con nada hola todo el mundo hola carlos placer elena bueno hola todo el mundo y a mí a ti a ti a ti por supuesto que yo aquí esperando 10 minutos mucho traje con las nueces tú muy bien pareciste un interrogatorio no qué verdad que liga con quien tú llegas conmigo yo contigo tú conmigo ay yo contigo porque porque creo que todo lo tienes muy subido no te conozco de nada diciendo por pinganillo no te lo juro te lo prometo no te conozco de nada de verdad ya está solo sé que te llamas carlos y en redes sociales by carlitos o by carlitos como es sin errores sin errores así me rivales bueno quieres comer algo quieres pedir el camarero dónde está el camarero que parecía le cuesta un poco tú lo que quieras aquí lo pides que pagas tú a mitades no paga las paga la niña que ha cobrado cancelado cancelado con esto te cancelan bueno no hemos empezado a servir aún un vaso de agua bueno una botella de agua y un chupito de ya el otro chupito de yaguer también no 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 como que chupito de la mañana como chupito de la mañana para empezar bien es que le noto muy tenso ha venido aquí como si fuera profesora yo elena por favor un chupito de yaguer no me jodas yo soy un simple camarero podéis decir que queréis una botella de agua y una coca cola cero qué onda hola cómo estás muy bien y tú todo bien Nico laurina encantada lo estáis besando bordo cuidado que marcha los outfits super maja que sos cañera que no sabía que era cañera sí supongo qué significa cañera expliquemos un poco más a ver soy soy rara vale y también vacilo un poco también no soy como muy extrovertida muy natural a lo mejor un meme sí sí y tú también pulmeme soy un payaso es más te voy a dar el regalo ahora para que veas qué clase de persona soy a poner para mi futura waifu cuidao 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 cosas novia es de era de mi suerte no en ese sentido sino que es esto era una rarete 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 obviamente vale sí está gracioso no está gracioso pero yo qué sé que las ha utilizado las rosas son rojas las violetas son azules dame bola por favor estoy desesperado por favor increíble me gusta lo voy a poner en la pared me dijeron que hola buenas tardes hola buenas tardes algo para tomar hay cerveza todas las bebidas de tu imaginario yo dije por si las dudas me está tirando solo pidan agua chicos bueno la mejor cerveza que me puedas recomendar si quieren algún alcohol también están disponibles yo cerveza yo cerveza yo quería sorprenderte porque yo creo que si te traían cuidado que lo huele eh cuidado que los ha olido los ha olido los ha olido vale enseguida tú quieres algo más no es que a mí las cosas con gas me sientan mal en la tripa pero el chupito de llave no porque te cagas encima no a lo mejor te haces tú caquita nerviosa yo sí yo sí estoy un poco nervioso yo cuando estoy nerviosa me hago caca sí sí pero ahora no me hago caca entonces no estoy nerviosa bueno buena noticia buena noticia si tendrías una segunda cita conmigo donde sería o cuál sería la cita perfecta porque pienso que aquí como que no estás muy cómodo donde sería una terracita tal un cafecito tranquilito yo soy muy simple yo soy muy básico para eso te piden fotos por la calle no fuera coña a ver si voy a ir a tomar contigo un café y voy a estar agobiada no mejor una y tal o ninguna no tiene por qué te molestan las fotos no me encantan pero sería mejor no sé conocernos sin tanta cámara porque te gustan los novios famosos no como que me gustan los novios famosos si la gente famosilla no si te he dicho que a ver que me da igual pero que te piensas que si una interesada que no te ha puesto en una así en tu vida creo que carlos estaba un poco nervioso le he venido grande porque estás aquí aquí conmigo y conquistando un poco yo siempre conquisto en todas las citas siempre siempre una cita tuve conquiste y en otra cita tuve también conquiste a ver a mí no me estás conquistando desde luego que no pero porque estás enfadado pero si estás enfadado con el camarero con esto no la pagues conmigo no lo hago para que lo hagas tú lo hago para que lo hagas tú conquistame un poco dile que te gusta su sobre camisa que es un color muy bonito ¿en qué te fijas en un chico? ¿en qué? ¿en qué te fijas en un chico? en la camisa que es un color bonito ¿te gusta? sí pero no te pega mucho ¿no? no en plan por tu color en los colores como que con la cara no van bien fuera coña así joda fuerte ¿eh? hombre has venido mira para empezar he estado 10 minutos esperando tú te has confundido creo que eso es de bucear ¿no? el que el vallador estos los bodys estos quedan súper bien porque tú vas con básica de arriba llevas un taloncito unas botas y vas divina así a ver ah mira las botas me gustan pero ves Baikalitos está utilizando la técnica de tú me dices algo malo yo te digo algo va mal va mal es moldy que en el gordo Baikalitos no no es la indicada no no es ella no dale vale pues yo te he traído esto ok no sirve muchas gracias me pusieron una pegatina de te amo no quiero ser tan directa así ya de primeras nada pasa nada me trajo una rosa no te voy a mentir me parece muy común bueno contame un poco de vos a qué te dedicas a ver pues soy streamer youtuber tiktoker entonces hago vídeos de humor y me gusta mucho el humor y un poco más me gusta mucho crear el contenido o sea lo llevo haciendo toda la vida ok desde hace cuánto vivís de eso vivir de esto uno o dos años un poquito sí yo llevo desde el 2017 desde el 2017 ya tengo mis añitos y qué haces más que nada streaming y nada full meme básicamente me pagan por gritarle a la pantalla y decirle cosas lindas a mis compañeros de equipos ahhh qué guay full amor full amor ¿juegas? sí ¿a qué juegas? ¿qué puede ser si te digo eso? a ver ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? el minito que juega lol lo único que... no digas lol eh espero que no juegues lol ¿juegas lol? ¿me puedo ir entonces? no ¿juegas lol? lamentablemente me dan un poco de miedo la verdad en plan me parecen como un poco me parecen como muy cerrados ¿qué más juegas? eh... de todo un poco pero streamar más que nada lolcito pero jugar... me gustan mucho los juegos de carrera sí los de fútbol no mucho soy más de carrera porque vengo una familia bastante... muchas gracias de carros como dicen ustedes de acá de autos sí muchas gracias joven los dejo por aquí dos galletas de la suerte ahí ok dos galletas de la suerte con dos proverbios dentro muchas gracias gracias ¿apoyan? 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 por lo que salga ¿y recorren? le he todo recorrido lo de arriba me... me choca un poco bueno pues nada vamos de compra me compras lo que a ti te guste y me lo pongo vale me parece bien lo veo un plancho pero no suelo mimar mucho eh no suelo ser muy de regalos ¿tú me has traído un regalo o no? no, no te he traído nada ¿no? no yo sí, yo te he traído un regalo ¿de verdad? sí es que se me ha olvidado es que he estado muy nerviosa esta mañana ah no de verdad he estado muy nerviosa y se me olvidó mal detalle eh para empezar la cita bueno pregúntale qué hobbies tienes fatal ¿y qué hobbies tienes? ¿qué hobbies? pues mira me gustan los coches que si colecciona algo me voy a esquiar cuando acabe esta cita por ejemplo también me gusta esquiar ¿te vas a esquiar? sí bueno vengo yo de esquiar yo estoy aquí porque mi hermano me dijo que viniese ah o sea tu hermano es fan sí y tú vas a ser mi friki fan no he hecho ni pero un poquito no de ciudad ¿y coleccionas algo? sí, zapatillas por ejemplo eh me gusta coleccionar las zapatillas pregúntale que tanto vale la zapatilla más cara que tienes hoy no, hoy para esta cita he venido buenas converse ¿y cuál es la zapatilla más cara que tienes? eh una una jordan ¿cuál? ¿sabes la jordan? sí, 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 cuáles son las jordan pero ¿cuál? pregúntale si se la pondría para una segunda cita contigo ¿una colaboración contigo? con Dior, con Dior ah vale y yo como que contigo conmigo no, ojalá, ojalá digo a ver si estoy aquí sentada con... sí, con Al Capone ¿no? no, no, no ¿y para la segunda cita te las pondrías? para ir al viaje de Malta no esas no las puedo sacar de casa ¿no te las ponen nunca? no aquí pone no, no nos interesa tu rutina de skin care que se vayan a cagar que se vayan a cagar que se vayan a cagar no tienes la piel bastante bien eh esto entonces sería lo tuyo sí dice lo que puedo interpretar está viendo a tu ex, saluda a la cámara ¿puedo saludar yo también? sí, saludale ¿cómo estás? hola ex ¿cómo estás? ¿todo bien? el entrante unos dados de atún con supa de pimiento y cremoso de boniato por encima vale, gracias muchas gracias ahora os pongo los cubiertos Carlos gracias, gracias bien bien el nombre pensabías hacer más agradable, más majo ¿sí? te lo prometo que sí eh es que ha sido un día duro Elena estaba en todo el mundo diciéndome no, es súper majo el chico porque le he dicho que de verdad que no te conocía de nada que no te había... el año pasado estuve con una amiga tuya de hecho ¿con una amiga mía? y fue muy maja perdonad un segundito, os interrumpa nada, el hotel y el restaurante os quieren brindar la oportunidad de hablar un momentito con Marta una experta hablando del rey de Roma por la puerta de Soma ¿queréis que haga un análisis horóscopal? una experta sí, sí, Marta mira, esa amiga tuya sí, claro el año pasado estuve con ella y muy maja cuidado que Elena elena sabe de la ecuación eh no, no elena tiene pinta de que saca la garra de Valdemoro pero rápido joder, ahora somos tres, ¿no? se complica la situación ya sí, yo estoy aquí un poco sí, ¿qué tal? muy bien muy bien ¿tú qué día naciste? yo el 15 de enero ay, el 15 de enero capricornio sí, sí, Capri anda ¿y tú? no me jodas eh con esas cosas venga venga, valiente yo el día de agosto ¿10 de agosto? sí, Leo, ¿no? mal ¿qué? Leo, ¿no? has mentido Libra fíjate que eres feminist también ¿eh? pero le pega mucho Libra por la superficialidad me encanta la tarotista, bro solo escupe barras Marta, ¿cómo fue la cita el año pasado conmigo? bien, ¿no? que pasaste bien fue agradable ah, como eso, ¿vos habéis tenido una cita? sí cuidao, cuidao sí al final pero es que al final no me llevo al templo de Devod entonces se quedó ahí luego a tomar una copa y luego podremos ir a al templo de Devod a ver cómo amanece el día ah, muy bien y me cuentas todo lo que haces bueno, venga, vale like hola, chicos, ¿qué tal todo? todo bien y luego va la cita bien, tranquilo me mandan desde el hotel para preguntar ¿no? para mí bien bien ¿qué signo sois? yo Sagitario ¿sagitario? ¿y tú? Capricornio ¿por qué Sagitario? yo no sé, ¿sagitario suena feo o no? a mí siempre me elogian los Sagitarios dicen que somos aventureros que somos buena gente que somos fieles yo no les veo mucho futuro, en verdad o sea, no sé ¿de quién es la cita? mía y ella, no tuya ah, bueno, bueno y es la verdad pues nada también tenemos carácter los Sagitarios ya veo ya veo ay, ten cuidadito, eh ahí hay un baño con una puerta por si te quieres vale oh, 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 oh está picanteando oh, 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 oh picanteando eso me suena a la típica cuando estás hablando con una chica en un boliche viene la amiga y viene y dice tiene novio es como la típica ya, ya, ya es mi novia, es mi novia tal quiero esperar por acá qué servicio, che me gusta cómo te queda el negro muchas gracias dos de atún con sopa de pimiento y cremoso de boniato pica mucho? bien, gracias ok, gracias o sea, ¿cómo es tu día? porque creas contenido mhm vale, pues ¿cómo es tu día? en plan, ¿cuánto le dedicas a cada cosa? ¿cómo? nunca tengo no me gusta ponerme horarios vamos, que se levantan las dos es como dependiendo de cómo me voy sintiendo voy haciendo las cosas ya por ejemplo ahora yo recién me mudé hace una semana acá a España pero mi rutina sería despertarme temprano prepararme la comida para todo el día ir al gimnasio bañarme comer eh streamear y después de ahí poder ir a hablar con mis amigos en Argentina y todo eso el que trabaja lo que quiere no trabaja nunca más barras que me da la sensación que te gustaba más Marta mi amiga que yo no, no me has parecido mola la verdad ¿el qué? me has parecido mola soy buena chica sí, sí, te ves buena chica lo que pasa que como estás como enfadado no, no estoy enfadado soy un poco gruñón, eh sí, está como un poco que parece sí, soy un poco gruñón mi padre recién levantado parece despertar contigo tiene que ser horrible tú no, tú no tú no has hecho nunca nada ah bueno buenas, buenas ¿todo bien? creo que no habéis comido mucho simplemente quería ofreceros la posibilidad de elegir entre una de estas cuatro cartas para dinamizar un poquito la comida rojo pasión yo azul, azul gref azul gref ¿la puede abrir ya? una elección uno cada uno primero usted muchas gracias ¿lo eres tú? sí ay que lo ves por favor tu contacto más famoso del móvil y llamarle mi contacto más famoso del móvil y llamarle yo no conozco a famosos 50 euros y puedes terminar con la cita ahora mismo no no, me está gustando en verdad así que no vale no vamos a hacer eso no voy a pagar bueno y si pago yo y me voy, ¿qué? ¿quieres pagar? no son 50 pavos, eh y este fin de no hay no hay fiesta de Valdemoro ¿cómo pagues esto? ¿quieres que llamemos a alguien? yo no conozco a ningún famoso ¿quien cojones llamo? uy, yo voy a llamar a mi padre ¿quieres llamar a tu padre? sí puedo llamar a mi padre sí a ver qué dice bueno no me jodas no me jodas pfff no comento, ¿eh? papá ¿qué? estoy súper triste ¿por qué? bueno, que sepas que me están grabando ahora mismo cuatro cámaras ¿por qué? por lo de la cita con el chico, ¿vale? bueno, el chico está siendo un prepotente bueno, que está delante el chico, ¿eh? te está escuchando está siendo un prepotente y me está hablando fatal y bueno, se piensa que soy una nini ¿dile algo para que no me hable tan mal o...? no lo sé sí se llama se llama Antonio hola, Antonio ¿cómo estás? ¿qué tal? soy Carlos un placer nada, estoy con su hija muy maja, muy agradable sí es un poco exigente eso es verdad me ha apoyado, me ha apoyado Antonio me ha apoyado el Tony chao me alegra la verdad que tu padre está de acuerdo conmigo bueno bueno no tengo humos te salió la llamada por el culo fatal, ¿verdad? bueno, después de esta llamada os queríamos ofrecer unas galletas de la suerte podéis elegir contienen un mensaje adentro muchas veces ¿es una galleta? tú primero es una adivinanza es muy buena vale a ver si la adivinas es un animal vale vale es es un animal yo te gustara fijo es como el de la de la playa este usan los animales blancos estos de la playa pero que gaviota vamos a agarrarme de las pelotas se la hizo ¿cuándo fue la última que te viste hoy? la última vez va a ser un año sí, un año es un poco reciente a ver, un año es poco año y pico año y pico ok yo estoy casi en la misma ¿sí? sí hola chicos hola ¿cómo va? siento comunicarles que no tenemos mucho más tiempo ok pero tenemos la posibilidad de que continuar la cita que nos acompañéis a una suite que tenemos preparada si quieren pueden acompañarnos bueno si no terminamos aquí lo que ustedes quieran ¿qué preferís vos? vamos ahí ¿no? vamos vamos a ver me llevo los calzoncillos igual igual te regalo igual ese ¿eh? no te lo esperabas y el sobre full manual no bueno esta va a ser la primer plantita de mi casa sí lo de que vaya con mochila sospechoso sí ¿qué más traes? ya la estoy cagando es que es increíble de verdad vale vale aquí oh dios que guapa ¿qué tal? me han dicho dios que alto un poco sí sí soy más alto de hoy me han dicho eh pues pues muy buena lo primero la altura para mí es importantísimo y me han dicho que era alto pero era altísimo o sea que es súper guay te lo juro es que me han dicho tu cita es muy guapa no me han dicho que era pero me han dicho que es muy guapa pero es que eres más guapa aún ay me ha puesto muy nervioso de verdad que me sonrojo eh pero ¿cómo te llamas? eh Mijaíl Mijaíl ¿cómo? Mijaíl Misho Misho M-I-S-H-O ¿Eso no es una comida? como los gatos en como un gato Misho ah yo Carmen o Mijaíl como un transformers no, María García no sé qué tal Mijaíl Carmen ¿te puedo regalar un llavero si quieres? ¿un llavero? ¿me has salido un llavero? sí mira ¿te gusta? no ¿qué es eso? es un mosquetón en función para el pantalón mira, levántate sí ¿me quieres ver de pie? sí a ver que se me entranme mira a ver si me vas a hacer algo raro que no me fío de ti eh ¿te vas a hacer algo raro? Elena, por favor, mira, ponte aquí que está muy guay es que va todo sedentado que va todo... va todo sedentario va muy sedentario, tío hola chicos siento interrumpiros pero bueno para terminar queríamos ofreceros continuar la cita de una forma más privada si queréis en una de las suites de nuestro hotel podéis decidir hacerlo continuar la cita ahí o no y acabamos ya si queréis me acompañáis y terminamos lo que diga la jefa como me llamaba y si no te vas a acordar Elena ah, vale Elena Belvedere vamos, vamos ¿continuamos? Elena quiere Elena quiere, gordo pues nada nos vamos, ¿no? listo bueno, pues nada como era tu flow, ¿no? bueno, me dedico a... un poco a esto ah hago también streaming ¿de qué? o sea, hago moda y memes eso se lo voy a preguntar porque es muy raro o sea, lo de moda vale pero lo de memes hola hola ¿qué les puedo ofrecer de beber? un copazo, no, de broma eh, coca cola oye, pero tomate un copazo ¿sí? sí, claro que sí ¿tú también? si tú te lo tomas yo lo tomo yo no tengo personalidad o sea, lo que tú me digas yo lo hago a lo mejor no tenéis, soy un poco rara si con zumo y piña, por favor ¿vale? yo lo mismo ¿lo mismo? vale, genial yo lo mismo ¿ves? es que... era esa, gordo la tira y si me la... copazo nada, broma a ver si le coge el guante lo cogió bien te traes un regalo mi madre bueno, chico un regalo Madre mía, ha sido sorpresa la verdad, pero ya me lo olí un poquillo. ¿Por? Porque vi cosas estudiadas en redes. A ver, eso es representativo. ¿Representativo? Sí. ¿Vamos a dar más pistas? Madre mía, colamos un punto. Representa... Es porque me gusta viajar. No, ya, ya lo sé. De hecho, lo íbamos a ver. Sí. Lo íbamos a ver y esto es para... ¿Cómo es esto? Esto, a ver, ahora tiene plástico, pero en plan, tú lo picas, ¿sabes? Y salen piedras. Rolla mapa mundi. Sí. Pues mira, los bombones para ti. ¿El chocolate te gusta? Sí. Bueno, ¿qué hago con esto? Hola, buenas tardes. Yo voy a ser vuestro camarero hoy. Podéis sentar si queréis. Sí, gracias. ¿Para beber? Llevo unas albis. ¿Una cerveza también? Sí, yo también. Dos. Seguido. ¿Cuántos años tenías? 21. 21. ¿Y tú acuerdas cuándo tengo yo? Dos, dos albis. No. 24. No. ¿Qué? ¿Hablas 25? Sí. Ah. A ver, nos conocemos de radio. Sí. Y nos vimos por primera vez. Es que va a ser un poco random. Por primera vez fuimos a un festival juntas. Sí. Te quedaste conmigo porque no tenías nada de quedarte en Madrid. Y ya luego fuimos. Sí. Sí. Y de hecho, íbamos a ir a Canarias. Sí. Porque tienes que agrancarme la cien por cien. El Marcel. Ed drain. Hermanito, aquí ya hay cosas, eh. Aquí ya veo... Un juego, dos, dos, dos. Aquí ya veo cosas, bro. Nada, nada. Y otra. Gracias. Nada. De nada. Vamos a brindárselo. Si quieren, retiro esto y les lo guardo. Gracias. Pues nada, amor. Por la cita, a ciegas. Aquí ya han pasado cositas. Nada, no. Han pasado y van a pasar. Bueno, pues no sé qué preguntarte. ¿A qué te dedicas? Streamer del LOL. Bueno, a ver, yo soy ingeniera, pero empecé hace un par de años a streamear por hobby y ahora pues me cambié. Me gustaba mucho más y podía vivir de ello. O sea. O sea. O sea, como Werly. Pues ves streamer del LOL, pero con lo que ha dicho antes a mí me da igual. O sea, como si streamera, yo qué sé, si es Valorant, a mí me da igual ya. Yo ya solo veo victoria. Y de hecho... Mejor. Soy un poco hater. Eso es peor. O sea, si hay tres cosas que odio serían el Valorant, el LOL y el Minecraft. Y me van a cancelar muchísimo después de esto. Pero es verdad. O sea, me pasa que son como los tres juegos que más... Entonces, ¿a qué juegas tú? Al Nintendo 2. Es que no juego nada. Yo hablo. Bueno. A ver, que no te guste el LOL está bien. Me parece puntazo. No, pero ahora me va a empezar a gustar si me lo explicas. No, no. ¿No quieres hablar de LOL? No entres ahí. Es una droga. Que por cierto, ¿cuántos años tienes? Eh, ¿cuántos...? No, no, por favor. Soy malísima en esa pregunta. Siempre ofendo. Ah, pues entonces oféndeme. Un poco más o menos. ¿27? Ah, pues mira. ¿Sí? Bien. ¿Es clavable? No, mentira. 31. ¿Y yo? Me has echado menos. Pues te lo digo si no, eh. ¿Quieres que lo diga o me lo dices? O sea, me da igual. Vale, lo digo. Yo creo que soy bueno. ¿Sí? Creo que sí. Tengo cara de resaca, eh. Por si te hace dudar. ¿Cuántos años tengo? A ver, ya te he dado algún dato de qué carrera tengo. Ya. Aquí la bebida. ¿Puedo decir? Muchas gracias. 27. 28. Dios, qué bien. Es que ya te dije que era bueno. Yo te iba a preguntar. Es muy importante saber. ¿Bisexual? ¿El qué? Si tú eres bisexual, o eres bien. Es que, ¿qué decirte? No sé. En plan, sí que me tiran más las chicas. De siempre. Pero, en plan, tampoco me cierro a chicos. Pero sí que es verdad que cuando conozco a un chico, como que no me surge, ¿sabes? No me gusta. ¿Y tú qué eres? A ver. Digamos que soy bisexual también. ¿Que podría tener algo con un chico? Sí. Pero llegar al punto de tener algo serio, serio, no me veo con un chico. O sea, y es que el feeling que hay con una chica no es el mismo. O sea, ya cuando llegas al nivel de complicidad con una chica no te voy a tenerlo con un chico. Ana tiene las cosas claras. Ana quiere con Selena, eh. Ana quiere. Selena se le nota más un poco... Selena también quiere, pero más tímida. Dudas. Dudas. A mí, si me gusta Daniel, ya está. O sea, ya hemos perdido. O sea, ya... Hola chicas, ¿interrumpo algo? Hola. La minita del horóscopo. Hola. ¿Qué tal? Soy Marta, encantada. Esto es normal para mí, eh. Hola. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Muy bien. Todavía está como frío, pero ahora esto se va a calentar con esto y vamos a... ¿Cómo que frío? Ah, entonces está frío. Yo, sí. Ah, pues yo no. Ahora te digo por qué. ¿Por qué? ¿Qué signo eres? No me jodas. No me jodas. O sea, esto... ¿Qué signo eres? Sagitario. Yo Scorpio, pero no tengo ni pa' joder idea de esas cosas. ¿Escorpio, en serio? Sí. Scorpio. Dicen que somos los peores, eh. El horóscopo sí que lo odio, de verdad. Eso sí que... Ha venido y ha dicho, ¿qué eres? Sagitario. Pues es una mierda. ¿Te dedicas al horóscopo? Sí. No me lo puedo creer. Vengo del hotel a haceros esto. No me lo puedo creer. Ay, qué guay. No, no... Bueno, yo creo... Yo creo que entre dos signos así un poco turbulentos, yo creo que va a vivir la cosa. ¿Somos turbulentos? Así que... Es que quería... Quería ver en plan cuánto de compatibles sois. ¿Vale? Entonces... Eh... Libra. Sois... Sois bastante superficiales. Pero Scorpio me dais un poquito de miedo, eh. ¿Yo? A mí no me representa el mío. ¿No? Es que te has mirado el ascendente, gordo. Tienes que mirar... Yo no he visto manipulador ni nada de eso, tío. ¿Sabéis quiénes son dos famosas Scorpio y Libra? Kendall Jenner y Bella Hadid. Mira. Hostia. Selem, mira, a ver. Vamos a ver. Es que rumoría que eran pareja. ¿Ah, sí? Entonces, ¿tú das el visto bueno? Yo creo que sí. ¿Sí? Hay buen rollo, tú ves que puede haber cositas, ¿no? Alpruf, la verdad. Alpruf. 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 Entonces, Marta Alpruf, todo bien. Madre mía, hermano, pero... Es que... No me la contes. No. No me la contes. A ver, yo veo que aquí... No, no. Ha habido jaleo. Ha habido Club 113, bro. Os quería ofrecer que elijáis una carta. ¿Una cada una? Una cada una. Son dinámicas... Venga, tú primero. Para dinamizar esta cita. La verde y la azul. Gracias. Gracias. Venga, tú primero. 50 euros y puedes terminar la cita ahora mismo. Me quedo. Bien. Se lo ha pensado, ¿eh? Se queda. Se lo ha pensado. Se lo ha pensado, se queda. ¿Habías tenido una cita a ciegas en otra ocasión? Que no sea Tinder, no. ¿Has quedado por Tinder? Sí. Yo he desconectado después de la primera frase que me ha dicho. O sea, que tenga experiencia... De hecho, joder, me aporta que tenga experiencia en Tinder. Espera, ¿te importa si hago cosas raras? Es que me apetece mucho. Yo me lo quería comer con la mano, de verdad. ¿Tú querías comértelo con la mano? Claro, porque yo comía feo y pensaba que tú también. Pero que psicopata no, pues lo estoy haciendo yo. O sea, qué bien, qué bien. No es mucho peor que yo, me estás dando cuenta. Yo también. O sea, me estoy juzgando a mí mismo y... No te juzgues. Yo también me estoy dando cuenta que como muy raro, la verdad. No me convence, ¿eh? O sea, tengo tanta hambre que me comería lo que sea. ¡Eso! 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 ¡Eso está mejorando! Ya, pero eso hay que comprobarlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Y entonces, yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Esta cita me está gustando mucho. No, pero eso es un out of context que me pasa un montón y... Lo peor es que se ha puesto muy contento, pero bueno... Dale, dale. No, no. No, no. Tú qué bien. Que me atragando. ¿Me atragando? ¿Cómo? O sea, yo me he ahogado, luego he bebido un montón, pero es que no me he sentido nada incómodo, porque es que él hacía lo mismo y peor. Entonces, pues guay. O sea, yo pedía una copa y él también, ¿eh? Yo me atragantaba él también, o sea... Con gentes no, pero... O sea, eres cariñosa. Perdona, desafortunadamente vamos a ir terminando, pero tenéis la opción de continuar la cita en una suite del hotel. Si queréis aceptar, continuamos. Si no, terminamos aquí. ¿Aceptamos? Sí, tú primero. ¿Yo primero? Sí. Por mí sí. Vale, pues por mí también. Pues acompáñenme. ¡Aceptamos! Está fuerte Selene, ¿eh, bro? Surgió el amor, bro. No, no. Es que ya venía surgido de casa, bro. Ahí había rifirrafe. ¿Qué tal? Hola. Bien, ¿y tú qué tal? Encantado. Jorge. Irene. Ahí está Romeo. ¿Llevas aquí mucho esperando o no? Un ratito. Cuidado, Romeo. Jorge está de arriba ya. Lo decís, Jorge, ¿qué fue? Jorge, ¿no? Lo voy a poner, Jorge. Ya, ya, amigo. Un poquito de espera, sí. Un poquito. ¿Y qué tal? Bien, aquí estamos. ¿Irene? ¿Eres de aquí, de Madrid? Vivo en Madrid. Sí. He nacido en Extremadura, vivo en un pueblo de Escalona, o sea, de Toledo se llama Escalona. Soy de España, soy de España. Soy de España, a coño. Entonces, ¿Extremadura has dicho? Sí. Vale, pero vivo en Madrid. Sí. ¿Aquí centro o fuera? En el centro. ¿Y tú? Yo soy de Granada, pero vivo también aquí. Aunque bueno, he vivido por Alemania, Barcelona… Sí. Por muchas partes he vivido. Pero ahora vivo aquí y de hecho quiero vivir aquí. ¿Y qué tal Madrid? Está guay. A ver, Madrid lo bueno. Hola, buenas, ¿qué tal? Coño, el día que se te va a hablar. Voy a ser vuestra camarera. Pero, ¿por qué vienes con miedo? ¿Cómo? Te veo con miedo. Con miedo, ¿qué va? Con actitud de camarera. Vale, vale. Bueno, quería decirles qué puedo ofrecerles para beber. Cualquier cosa. Agua, cola, cubata… Joder, tú. Sí, lo que quieran. ¿Un ron? Una cervecita. En principio, no se me ha dado la sensación el primer minuto de que iba a ser muy seria y he pensado, uff, va a ser muy borde y tal. Detallista, eh. Sí. Yo soy muy detallista. Bueno, chicos… Me he traído cuatro sobras de colores diferentes, ¿vale? Elijan cualquiera y lo abren, ¿vale? Uff. Hubiese pillado el mismo, ¿no? Sí. Hay conexión, hay conexión. No, no, no. La camarera estaba esperando y ellos… Estaban a su bola. Bien, buena señal. Se les había olvidado que estaba. Iban a coger el mismo… ¡Bien! La primera cita en la que veo feeling real. No, 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 no te voy a quitar el tuyo. Yo voy a elegir uno que sea… No, es más. Tú me eliges el mío y yo te elijo el tuyo. Toma. Sí, pero eso es que ahora no vale. ¿Por qué no? Porque este era para ti. Pues le voy a dar el amarillo al tonto, toma. Vale, me lo eliges tú. Vale, así me gusta. Vale. Muchas gracias. Perdón por la estupidez. Venga, yo abro el tuyo y te doy el mío. Bueno, bueno… El tuyo es espectacular. El tuyo no es para tanto. Canta. ¿Canto? No, no. ¿Pone que cante? No, ojalá. Ah, he entendido, canta. Ojalá, ojalá. No, no, no. Me encanta, me encanta. Ah, vale, vale. Es que yo no soy de aquí. A lo mejor se me entiende raro. Ya he notado el acento extraño. Extraño. Pero luego te lo has quitado. Va como va y vuelve, ¿no? Has empezado con acento y luego se te ha ido. Y se me ha olvidado preguntarte dónde eres tú. Bueno, vamos a hacer esto, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer esto, luego hablo. ¿Reaccionar a uno de tus primeros posts en redes sociales? Buah, qué fácil. Es que el tuyo es más chungo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que te mola muchísimo. Llama a tu madre. ¡No! Para que te venda como pareja. O sea, yo tengo que hablar con tu madre. ¿Puedo llamar a mi padre? Puedes llamar a que tú quieras, pero te quiero hablar con alguien de tu familia. Es que mi padre… Total, voy a ser parte de la familia. No tengo el móvil. ¿Sabes qué juego tendrían que hacer, bro? El teto. Vale, 2018. Estras, ¿eh? Se me veía peor, en verdad. Se me veía más acabado, ¿no? Es que me he maquillado, me he puesto guapo, ya. Voy a hablar con mi suegro, vamos. Lo pongo en el altavoz, ¿no? Sí, sí. Quiero hablar con mi suegro. Pero es que le digo, va a pensar que es que su hija es tonta. Va a decir que soy tonta. Va a flipar. Bebe, bebe. Bebe, que te hace falta. Bebe. ¿Y si no lo coge? Ojalá. Ojalá. Papá, cógelo. No, a coger. Pero a lo mejor en un rato te llama de vuelta. Mi padre te va a regañar. Creo que me ha llamado. ¡Sí! Creo que me ha llamado. Como no ha salido muy bien las cartas, les traigo unas galletas de la suerte a ver si arregla la situación. Esto tiene buena pinta. Esto parece que está riquísimo. Esto está asqueroso, ¿no? Qué va, esto parece que está riquísimo. Muchísima suerte. Gracias. Buah. ¿Y qué pone? Entre visitar a tu abuela y echarte un LOL. ¿Qué campeón baneas? Responde. Pero es que no tengo ni idea de quién es eso. Ni un campeón. ¿No sabes el nombre de ninguno? Lebron James. Joder. Un campeón de la NBA. Es que no sé qué es. No sé qué es esto. No te suena ningún campeón. Bueno, es que yo creo... Espera, 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 espera. Verás. Vas a decir Pikachu. Gracias, Werlyb. Gracias. Eres el mejor. Mira, esto sé solo por Werlyb. Mira, la única cosa que me ha aportado este chaval, eh. Empieza por I. Irelia. Tómalo I. Tómalo I. Werlyb. Tómalo I. Ha salvado una relación. Ha salvado esto, wey. Fomiso, una persona más que se aprovecha de mi método, el cual dentro de poco venderé en un libro, en un pack completo, para que la gente pueda tener esa diversión que se merece. Bueno, chicos, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. No. Si les interesa seguir la cita, tenemos arriba preparado una suite de lujo. ¿Una suite de lujo? Sí. Si no quieren seguir la cita, pues la pueden dejar aquí y… Sí, 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 sí. Vale, genial. Sí, yo sí. Sí, sí, sí. Claro que sí. Es que estaba muy bien esto. Sí, sí. Además tienes que hablar con mi padre. Te voy a hablar con tu padre. Es gratis, también hay que aprovecharlo. Nos vemos en una peli, pero hay que aprovechar esto. Vale, genial. ¿Quieres ver Netflix este? Pues… Pues gracias. Nada. ¿Por dónde va? ¿Por dónde es? Ah, ¿qué? O sea, te seguimos, ¿no? Claro, claro. Ah, vale. Yo me quiero ir ya. Yo no me llevo el vaso, me traen otro. Yo me llevo el copazo ya. Sí, ya está. Síganme por aquí. Vamos, qué bien. Qué bien. Cómo me gusta. Vale, suite. Que vayan a chingar, ¿qué va a ser? Tenemos suite. Sexo a Molly, ¿no? Romero y Julieta. Historia de amor no sé, pero historia de… Hay… hay química… Algo, a ver, en la suite. Hay química no resuelta. Tensión sexual no resuelta. Eso es. A mí mola, pero más típico de… ¡Hola! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta chica me tiene enamorado, gordo. ¿Sí? Quiero que me eche la jala. Una cita, una cita. Muy bien. Verás tú, esto va a ser un juego, ¿no? Algo así. Madre mía. ¿Qué si no eras tú? Yo Leo, mucho Leo y… ¿Y tú? Libra. Dicen que Leo y Libra sexualmente se atraen mucho, ¿no? ¿Leo y Libra? Te acabas de tirarla de sexualmente, va, tarotista. Píllala el vuelo, tío. Es el primero que ha mencionado la palabra sexo en cuatro citas, va. Dame salsa. ¿Y tú cómo lo ves? ¿A él? Sí. Que se hace así de prepotente. Pero que también… De momento la prepotencia no… Le he visto otras cosas, pero la prepotencia… ¡Ah! ¡Pum! Pues sí, esto va bien, ¿eh? ¿Qué más pinta? No, no tienen por qué ser malas. No pongas cara de que son malas. Ah, pueden ser buenas. O malas. Hostia. Os dejo aquí con la cita. Yo espero que no te haga mucho daño, porque estoy… Qué mal. Ella tiene pinta de que ella me haría daño a mí. La veo con carácter. Hostia. No te creas. La veo muy tranquilita. ¿Sí? Soy muy tranquila. Con tranquilidad es lo que más se busca. ¿No? Sí. Vale. Te lo compro. ¿Qué me cuentas sobre el control de oleadas? ¿Sabes lo que es? Sí, claro. Ah, ¿sabes lo que es? Sí. Pero quiero que me cuentes tú más. Vale, porque es que lo que es muy importante… Tú piensa que en la vida hay muchas cosas importantes. La familia. El dinero, el trabajo, etcétera. Eso, bueno. Las amistades. Pero hay cosas más importantes. Porque… Todos morimos. Pero una cosa que es para siempre es el control. Hay que saber controlar cosas. Ha habido un momento en que me he perdido, sí. Una cosa, ahora fuera a cañar. ¿Te han dicho esa frase que la tenía guardada aquí y estaba nerviosa porque se te olvidara o no? No, para nada. ¿Ah, no? No, se me va a ir a la cabeza y te lo he dicho. Ah, vale. Estaba interesada de verdad. ¿Qué coño se controla de oleadas, bro? Me estoy perdiendo. Me estoy perdiendo. ¿Y tú? ¿Cómo crees que eres? ¿De personalidad? Sí. Yo soy una chica muy guay. ¿Eso también? No, no sé. Yo soy muy normal. Soy muy sincera, muy natural, muy sencilla. Pero tú poco nerviosa. Yo nunca estoy nerviosa. ¿No? No sé qué son los nervios. ¿Tienes mala memoria? Fatal. Yo también. ¿No me acuerdo de tu nombre? Yo también. Estaba viendo… ¿Cómo puedo preguntarle de manera indirecta? El mío era Jorge. Jorge. El tuyo. Irene. Irene, Irene, Irene. Ya me acuerdo. Yo sí me he acordado del suyo. Hola, chicos. Perdón que les interrumpa otra vez. Les traigo unas cartas que, bueno, es simplemente que tienen que elegir el color que más les gusta y pues desearles buena suerte. A ver qué les toca. Lo rojo. Lo rojo. Rojito. Que te lo cojo. ¿Vas tú directamente? Venga. ¿Qué pone? ¿Tienes que decirlo o tienes que hacerlo? Llamar a tu madre para que te venda como pareja. Hola, cariño. Hola, mamá. Escucha. ¿Qué pasa? Véndeme como pareja. ¿Perdona? Que me vendas como pareja. ¿Eso qué es? Pues, hija, que si me tienes que describir venderme a tu hija como buena pareja, pues que como lo harías, ¿qué dirías de mí? No, no. Tú tienes a un chico delante y le tienes que vender a tu hija. ¿El qué? ¿Yo tengo? ¿A un chico delante? ¿Cómo es tu hija? ¿Cómo es? ¿Quién habla contigo? ¿Un chico? Véndele, venga, si te tienes que dar el mensaje. Nos estamos conociendo y para mí es muy importante la opinión de su madre. Ay, ¿os estáis conociendo y tengo yo que dar una opinión de mi hija? Es muy importante. De ti depende, pues a lo mejor, tus nietos. De lo primero a Irene, mira, ya te digo una cosa, a Irene hay que hablarla bien y saber hablarla y decirle las cosas. No te puedes poner bruto con ella ni por cojones, porque entonces ella te va a decir vete, pero ya. Y las cosas le gustan, pero así, muy clarito, ¿sabes? Que se ve a venir. Pues muy bien, mamá, más... La has vendido increíble, tengo más ganas de conocerla. Bueno, ¿y cómo es el chico que yo estoy hablando con él? ¿Cómo te llamas? Eh, yo me llamo Jorge. Jorge, vale, tú ya sabes quién. Bueno, ya nos conoceremos en persona, ya se puede juzgar bien. Si la madre quiere una cita, que lo diga ahora, que el año que viene... Va a decir en nada que ha hecho por cenar. Chicos suegra. Un beso. Chao. ¿No vienes? Que sí, luego voy. Luego nos vemos. ¿Sola? ¿Sola, no? O acompañada, no lo sé, depende, en un rato te diré. Yo creo que la madre la tengo hecha. Si no tengo suerte con la hija, pues... Tiraremos de árbol genealógico. Tu contacto más famoso del móvil y llamarle. Hostia, no sé quién es. Voy a chequearlo, en plan... No sé quién es el mafoso. Intensión. ¿Quién es? ¿Cuál es? Oye, hay una cosa Ibai, estoy ahora mismo en una cita. Yo estoy en efecto. Pues necesito que hagas que hoy ligue. Tienes 50 segundos. Te escucha la chica. Sí, está ahí mismo, tiene una cita. Vale. Pues mira, yo lo único que te puedo decir es que Werlyb es un tío profesional, es un tío familiar, es un tío que tiene la vida solucionada, que tiene un trabajo estable, es un tío empático, es un tío que se preocupa por el resto, es un tío que prioriza siempre su pareja antes que él, es un tío generoso, es un tío, además, atento, es un tío, además, que le gustan los planes fuera de España y también dentro de España. Por lo tanto, yo es lo único que puedo decir ahora mismo. Vale, ¿algo malo? Porque si no, no te va a creer. Sí. Para mí, algo malo, eres un trabajador, un perfeccionista y demasiado buena persona. Tienes razón. Pues nada, Ibai, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Ahora te hago el pizum. Venga, muchas gracias. Yo creo que ya no sabe quién es Ibai. Yo fliparía, bro. No sé quién es Ibai. No, no, está bien. Me creo la mitad de lo que ha dicho y ya es suficiente, coño. Bueno, hombre, con que la mitad sea cierto, ya... Total. Chicos, les traigo aquí unas galletitas de la suerte que tendrán un mensaje guardado para los dos. Esto detectará si mienten o no, ¿vale? Entonces, nada, es simplemente colocar la mano, cerrar el cierre y apretar este botón de aquí, ¿vale? Os lo dejo por aquí. Cuidado que se pega a la mesa, ¿vale? Vale. Apretarlo con mucho cuidado. Suerte. Gracias. ¿Está dispuesta a tener una guía de control de hadas para quedar conmigo una segunda vez? Un poco raro. ¿Me ha dado calambre? Todas sois iguales. ¡Soldado caído! Lamentablemente ya no nos queda tiempo para vuestra cita, pero si quieren seguirla tenemos una suite de lujo disponible. ¡Coganel! Si quieren seguirla, si no, la pueden dejar aquí. ¿Quieren seguirla? Sí, claro. ¿Así? ¿Sí? ¿Puedo ambas partes bien? ¿Así me corta la cita? Sí, sí. Bueno, sígame, por favor. Esperando en la suya. Soy de lujo, cuidado. Pues, en general, ¿qué te aparece la cita y qué expectativas repetirías? Sí, a ver, poco a poco, o sea, me ha parecido buena persona y buen chaval y me he sentido cómoda realmente y me parece un chico interesante. Pero... Bueno, son las siete y pico, pues, aún quedan horas para ver cómo avanza. No lo sé, yo de momento con ella, muy bien, muy cómodos y solo el tiempo dirá. Una linda chica, obviamente, no te voy a mentir, me gusta mucho la sonrisa que tiene y si seguimos hablando un poquito más, yo creo que sí, ni mucho más, un poquito. A ver, no sé si repetiría, pero sí que me ha caído muy bien, o sea, me ha caído muy, muy bien, pero no sé si es como mi rollo como tal. Sí, repetiría cita. Sí, sí. O sea, yo actuando más normal y preguntándole más cosas, porque la verdad es que es como muy raro esa persona. Sí, 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 que no me mire en plan, esta loca que hace, pues al menos, o sea, yo estoy loca, pero no tanto como esta cita, entonces sí, repetiría un poco más normal todo. No, no, claro que sí. O sea, de hecho, ahora se viene lo bueno, claro que repetiría la cita. Ahora es cuando se viene lo interesante de la cita. Lo otro ha sido el calentamiento. Yo es que necesito calentar, una vez caliente es como que ya me he suelto. Es una locura esto. Sí, bueno, pues si hubiese una cita así, yo creo que diría que sí. Sí, por mí sí. Estaría dispuesta a pasar la noche en el hotel. Sí, me gustaría conocerlos fuera de cámaras. Repetiría la cita entonces. Sí, bien, sí. Ah, me tomaría probablemente algo con ella, normal, y luego ya vería. Bueno, bueno, bueno. Esto ha llegado a su final. Esperamos que se hayan gustado todas y cada una de las citas. Y si has llegado hasta aquí, te esperamos el año que viene, en las citas de 2024. No olvides dejar tu like y coméntanos cuál ha sido tu cita favorita. Gracias. 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 Gracias.